familiares de personas que se encuentran aquí presos y bueno pues estamos en este lugar precisamente por los problemas que se generan, por la represión que hay en los interiores, por la corrupción que se maneja y queremos decirles que el ser preso no es ser muerto, el que está preso tiene voz, tiene voto, bueno, para votar por los candidatos políticos, Dios los libre cuando menos ellos se salvan de eso, ¿no? Pero finalmente la gente que está presa, la gente respira, la gente tiene ánimos, tiene vida y ustedes y nosotros como familiares, como amigos, tenemos la obligación de hacérselos sentir, de enseñarles a los que ya se dieron, a las personas que ya se sienten marginadas, enseñarles que no están separadas del mundo, que están más dentro de lo que ellos mismos se imaginan. La prisión no es un lugar, es un estado y cada quien está tan preso como se siente. Hay cantidad de personas en la calle que son más presas que los internos de los reclusorios, por eso nosotros estamos aquí, a juego en juego con nuestros presos y no solamente con los nuestros, con cada una de las personas que quieran unirse en esta lucha. ¿Qué quieren los presos políticos, compañeros? ¿Qué quiere Brian Reyes? ¿Qué quiere Jacqueline Santana? ¿Qué quiere Fernando Sotelo? ¿Qué quiere Fernando Bárcenas? ¿Qué quiere Abraham Cortés? ¿Qué quiere Youngspot? ¿Y qué quiere los más de 700 presos políticos que tenemos en nuestro país? ¡Libertad! ¡Libertad!